Parecía un universo de aventura, parecía que nos comíamos el mundo, parecía un gran amor en cultura, parecía que el sol nos miraba vagabundo, confundimos el amor con el deseo, nos pensamos reyes del imeneo, gozamos momentos muy profundos, y hoy me dan temblores si te veo, unimos todo en un segundo, olvidamos lo que somos en el mundo, confundimos lo ideal con lo nefasto, y nos destrozamos en impactos, lo que fue un principio glorioso se perdió, en la nada tristemente, nuestro amor se cayó, se fue cayendo en un pozo, y todo ha terminado malamente, lo que no se sabe se aprende, y aprendí al menos a contenerme, fue perfeccionando mis sentidos, y hoy por fin, hoy por fin he comprendido. Unimos todos, y hoy por fin, hoy por fin, unimos todo en un segundo, olvidamos lo que somos en el mundo, confundimos lo ideal con lo nefasto, y nos destrozamos en impactos, lo que fue un principio glorioso se perdió, en la nada tristemente, nuestro amor se perdió, y todo ha terminado malamente, lo que no se sabe se aprende, y aprendí al menos a contenerme, fui pertenerme, fui perfeccionando mis sentidos, y hoy por fin, hoy por fin, unimos todo en un segundo, olvidamos lo que somos en el mundo, confundimos lo ideal con lo nefasto, y nos destrozamos en impactos.